Medellín, todos por la vida. Comunidad, a la cual se le está haciendo oficial entrega por parte del INDER, Medellín y de la Alcaldía. Entonces le estamos entregando a toda la comunidad, a lo que es a las señoras de los estilos de vida, ya que el INDER tiene sus trabajos y además de estilos de vida saludables, y ellas son parte de esos equipos. Hoy también vamos a tener la parte de lo que es la recreación. Queremos que la comunidad hoy se agolpe alrededor de ese escenario, la cual pues este barrio está muy contento con la nueva adquisición que hace la Alcaldía. Medellín, todos por la vida.